Me da un gusto enorme poder participar en los festejos del 27 aniversario de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública. Le agradezco muchísimo a Mauricio Hernández y a Laura Magaña la gentil invitación a acompañarlos. Nada quisiera yo más que estar en Cuernavaca con ustedes en persona, pero al menos a través de la magia de la tecnología puedo participar en este momento tan importante en la vida del Instituto. Y sobre todo cuando se está llevando a cabo una reflexión muy importante sobre la excelencia educativa. Nuestro instituto ha sido una institución de vanguardia en el pensamiento avanzado sobre la innovación educativa. He seguido muy de cerca los desarrollos, la presencia de Laura en foros internacionales ha sido siempre muy bienvenida. De manera que yo he tenido ahora que llevo cinco años como director de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Harvard, he tenido la oportunidad de aprender mucho de las experiencias del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y lo que quisiera hacer yo en estos breves minutos es reflexionar con ustedes sobre la necesidad de desarrollar una nueva estrategia educativa en salud pública. Este es un momento de grandes oportunidades. En el año 2010 se publicó el informe de una comisión que tuve el gran honor de copresidir junto con Lincoln Chen, una comisión independiente internacional que se propuso analizar la educación de los profesionales de la salud para el siglo XXI. Y en el último congreso del instituto tuve oportunidad de presentar algunos de los resultados de esta comisión. El reporte de los trabajos se publicó en la revista Lancet en diciembre de 2010. Y ha dado lugar a una serie de movimiento internacional donde en todo el orbe se están buscando nuevos caminos en la excelencia educativa. Y donde, como digo, el trabajo pionero del Instituto Nacional de Salud Pública ha sido una guía permanente. Pero creo que hay este momento de oportunidad marcado por la conciencia del imperativo de la innovación. Y esto se viene a complementar con el hecho de que ha habido recientemente avances enormes en el campo de la educación. Particularmente una convergencia entre distintos avances en las ciencias cognitivas. Las ciencias que nos permiten entender la forma en que los humanos aprendemos. Junto con nuevos desarrollos tecnológicos que están verdaderamente abriendo la oportunidad de una auténtica revolución en materia educativa. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar primero en la comisión y luego de aplicar las recomendaciones de la comisión de Lancet sobre la educación de los profesionales para el siglo XXI. Aplicar esas recomendaciones a la propia Escuela de Salud Pública que ahora encabezo. Y es un poco lo que quisiera yo comentar con ustedes. Esta nueva estrategia educativa de acuerdo con las recomendaciones de la comisión de Lancet tiene dos pilares fundamentales. Un primer pilar es la dimensión de la instrucción y el segundo es la dimensión institucional. No basta con preguntarnos qué debe enseñarse y cómo debe enseñarse. Esa es la dimensión de la instrucción. Tenemos que preguntarnos cuál es la institución, cuál es el nicho institucional donde esos procesos de enseñanza y aprendizaje ocurren. Entonces déjenme comentar cada una de estas dos dimensiones por separado. Lo primero es que hay un cambio estratégico. Hasta ahora hemos tendido a ver a la educación con una visión tubular. Es un tubo donde hay un ingreso y una graduación. Tenemos que reemplazar esto con una visión de una arquitectura abierta. La institución educativa debe verse como un espacio abierto donde la gente entra y sale en distintos momentos de su vida. Y esto requiere además, esta parte de esta abertura es un abordaje sistémico que conecte de manera directa los desarrollos del sistema educativo con los requerimientos del sistema de salud y con las necesidades de salud de la población. Y esto nos obliga a buscar siempre un equilibrio cuantitativo de manera que no tengamos mercados de trabajo para los profesionales de la salud desequilibrados, donde haya subo o desempleo, donde haya escasez. Pero de manera muy importante nos exige un ajuste cualitativo, en donde los procesos que ocurren en las instituciones educativas realmente respondan a las necesidades de la población y a los requerimientos del sistema de salud. Es interesante, instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública están justamente en el cruce de estos dos sistemas, porque por un lado son parte del sistema de salud, pero por otro lado son instituciones de educación superior. Y creo que instituciones como el Instituto tienen esta función de articulación muy importante. En segundo lugar, basado en este cambio estratégico de visión, hay una serie de principios que creo que deben guiar los esfuerzos hacia el rediseño educativo. El primero es que necesitamos, esta es una de las grandes recomendaciones del informe de Lancet, necesitamos un abordaje del aprendizaje basado en competencias, es decir, en el resultado final del proceso educativo, que son las competencias que se desarrollan. Yo he estado muy inspirado por la visión, la imagen de educar a individuos que los educamos para que tengan competencias en T. Hasta ahora educamos a individuos con competencias en I, en la letra I, es decir, son muy profundos en un campo, pero tienen poca amplitud. Y creo que necesitamos sí mantener la profundidad, educar expertos que sepan mucho de algún tema, pero también preguntarnos cuáles son las competencias en la amplitud. Competencias como, por ejemplo, en el caso de la salud pública, el conocimiento de la historia de las ideas de la salud pública, para tener un entendimiento de cómo es que llegamos al momento actual. Competencias en la capacidad de una deliberación ética, de entender las bases de valores del trabajo que realizamos como expertos. Competencias en el campo de la comunicación, la comunicación con otros colegas, la comunicación interdisciplinaria, pero también la comunicación con el público, con los tomadores de decisiones. Competencias en el campo de la filosofía del conocimiento, de entender los procesos que nos permiten identificar que algo es verdadero o no lo es. Competencias, finalmente, en la pedagogía, en la capacidad de saber cómo educar a otros. Creo que son estas competencias horizontales las que nos permitirían formar a individuos que tienen estas competencias en T. Ese es el primer gran principio del rediseño, es el diseño curricular, pero basado en competencias. Segundo, es la idea de buscar formar equipos inter y trans profesionales. La realidad del trabajo hoy en día es que los sistemas de salud se han vuelto tan complejos que requieren trabajo en equipos. Sin embargo, mucho de la educación de los profesionales se hace en compartimientos estancos. Creo que parte de esas competencias horizontales, en la parte horizontal de la T, consiste en la capacidad de colaborar con otros profesionales y luego con otros miembros del equipo de salud que no son profesionales, que es a lo que me refiero con el término de trans profesionales. Tercer principio es que la educación debe ser flexible y modular. Y esto viene muy de la mano de la visión de una arquitectura abierta. La única forma en que podemos tener instituciones en donde la gente entra y salga en distintos momentos de su vida es si adaptamos una estrategia modular donde, además, las nuevas tecnologías nos están permitiendo cada vez más el ensamblaje de una experiencia educativa adaptada a las necesidades cambiantes que yo tengo como un profesional de la salud pública. El siguiente principio es el del aprendizaje experiencial, la capacidad de una inmersión en la práctica para aprender a partir de la experiencia. Estas, por ejemplo, son fotografías de un ejercicio que realizamos aquí todos los años como parte de un programa que tenemos para una concentración de la maestría en salud pública en el trabajo humanitario, la gente que va a trabajar en organizaciones humanitarias. Y lo que se hace es replicar un campo de refugiados en toda una semana en una experiencia de inmersión que es una simulación que es una simulación en el sentido de que es un campo donde se ha recreado pero con una experiencia educativa perfectamente, un guión pedagógico perfectamente estructurado que permite este aprendizaje por inmersión. Y finalmente está el tema en los desarrollos tecnológicos, el aprovechamiento de todos los recursos que tenemos hoy para la educación en línea. Hay un gran debate sobre cuál es el balance entre la educación en línea y en sitio, llamaríamos, in situ o en línea. En el informe de Lancet proponemos, y creo que esta fue una de las contribuciones más importantes, tres niveles de aprendizaje que le llamamos aprendizaje informativo, aprendizaje formativo y aprendizaje transformativo. Y creo que la mezcla depende de cada uno de estos tres niveles. En el aprendizaje informativo, como el nombre lo indica, se trata de transmitir información y desarrollar habilidades y conocimientos puntuales. Esto es, sobre todo en el nivel informativo del aprendizaje, donde los recursos en línea pueden ser muy valiosos. Y de hecho hay estudios que muestran que para la transmisión de información, muchas veces los recursos en línea bien hechos, de alta calidad, con el mismo principio de excelencia, son muy valiosos y producen un desarrollo de competencias a veces incluso mejor que en la experiencia presencial. Pero la transmisión de información es solo una parte, muy importante sin duda, pero es solo una parte del proceso educativo. Por eso hay un segundo nivel, que es el nivel formativo, el aprendizaje formativo, donde además de conocimientos, socializamos a los estudiantes en un conjunto de valores y desarrollamos códigos de ética y todo el marco de una ética de servicio, que es lo que hacemos los profesionales de la salud. Aquí empieza a haber mucho más el requerimiento de la interacción cara a cara, que solamente se logra con la enseñanza en una institución educativa. Y finalmente, eso siendo muy importante, tampoco es suficiente, necesitamos llegar al tercer nivel, que es el aprendizaje transformativo, donde lo que producimos no son ya solamente expertos, como en el nivel educativo, o profesionales en el nivel formativo, sino producimos agentes de cambio. Desarrollamos competencias de liderazgo que permiten que nuestros egresados se vuelvan agentes de cambio. Y aquí es donde la interacción en grupos se vuelve mucho más importante y los recursos en línea menos importante. Entonces, más que planteé esto como una dicotomía, creo que hay que hablar de la mezcla de acuerdo a los niveles de aprendizaje. Finalmente, el principio que, digamos, trato yo de desarrollar para integrar todo lo anterior, es el de un diseño integrado a la instrucción, donde logramos que los recursos en línea, en sitio y en campo, esa componente experiencial, estén en un equilibrio y todos estén bien integrados alrededor del desarrollo de competencias específicas. Finalmente, lo que queremos es lo que podríamos llamar un desarrollo continuo de liderazgo. Hay que pensar en un arco de liderazgo que sigue las distintas fases en la vida. Hay líderes futuros, líderes emergentes, líderes actuales y líderes maduros. Y en cada uno de ellos, en esta idea de una arquitectura abierta, tenemos que tener una oferta educativa concreta. Déjenme decirles lo que hemos estado haciendo en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Para los líderes futuros, que son nuestros estudiantes jóvenes, los que típicamente pueden pasar un periodo relativamente largo de su vida como estudiantes de tiempo completo, ahí estamos desarrollando todo un nuevo doctorado profesional, un doctorado en salud pública. Esta es de las cosas de las que he aprendido mucho de la experiencia de nuestro instituto en Cuernavaca. Estamos haciendo un rediseño de la maestría en salud pública y hay un nuevo doctorado académico, un doctorado en ciencias de la población. Pero hay líderes emergentes, personas, hombres y mujeres que están ya en una posición de trabajo y que claramente están en una trayectoria emergente. Ahí, parte de la maestría en salud pública rediseñada va a ser un esquema semipresencial, como el que el instituto fue pionero hace un cuarto de siglo en la maestría semipresencial. Y también tenemos la oferta de distintas estancias y cursos ejecutivos. Y eso nos lleva a los líderes actuales. Todo esto es aplicable, pero en particular aquí en Harvard tenemos el foro ministerial donde cada año, en colaboración con la Escuela Kennedy Gobierno, traemos a líderes, alrededor de 18 líderes que son ministros actuales de salud. Hemos tenido en la última versión el honor de recibir aquí a la secretaria Mercedes Juan en un proceso de inmersión de tres días, muy interactivo, muy dinámico, donde los ministros trabajan juntos en el desarrollo de competencias de liderazgo. Y finalmente tenemos a los líderes maduros, personas que han ocupado posiciones de liderazgo y que terminan un periodo de servicio y en donde hay que recibirlos también en la institución educativa para realizar distintas estancias. Y el chiste aquí es lograr que todos estos fases en el arco de liderazgo interactúen. De manera que los líderes maduros se vuelven también los que enseñan a los futuros líderes y tenemos una interacción muy dinámica. Esta es la parte de la instrucción, el pilar de la instrucción de la nueva estrategia educativa. Pero hay también la dimensión institucional. Todo esto tiene que ocurrir dentro de instituciones sólidas, instituciones como el Instituto de Salud Pública. Y aquí en la dimensión institucional yo identifico lo que llamo las tres Cs, colegas, capacidad y cultura. Empecemos con colegas. Los colegas son los profesores. Y aquí el gran reto que tenemos es el desarrollo del profesorado. Porque todos nosotros estamos acostumbrados a enseñar utilizando métodos tradicionales y necesitamos nosotros mismos educarnos en las nuevas modalidades de educación. Aquí hay un reto muy importante. Segundo está la capacidad. Y esto a su vez tiene distintas dimensiones. Uno son los espacios físicos de aprendizaje donde tenemos que hacer una gran innovación. Por ejemplo, una foto del laboratorio de innovación aquí en Harvard. Son espacios totalmente abiertos, modulares, interactivos. Este es un salón de clases en la Facultad de Leyes. Totalmente modular y flexible que permite acomodar distintos estilos de aprendizaje. Segundo, necesitamos nuevos materiales pedagógicos. A mí me parece en particular que en salud pública hay un enorme potencial para el desarrollo de ejercicios de simulación. Algunos pueden ser en espacios reales, como el campo de refugiados que describía. Pero otros pueden hacer uso de realidades virtuales. Por ejemplo, un curso sobre las pirámides de Egipto es un salón donde hay una recreación, una simulación tan precisa que de hecho es más exacta que estar, y ciertamente más seguro en este momento, que estar físicamente en las pirámides. ¿Cuál es el equivalente de estos ejercicios de simulación en salud pública? Creo que recordemos que la simulación es una forma de aprender de nuestros errores sin dañar a nadie. Por eso es que así es como se entrenan a los pilotos de aviación o a los cirujanos crecientemente, utilizando simuladores. Creo que aquí hay un enorme campo de innovación en el desarrollo de materiales pedagógicos innovadores, además de otros materiales más convencionales como los casos, como los problemas que requieren del trabajo en equipos inter y transdisciplinarios. Ese es el segundo elemento de la capacidad. Y el tercero son justamente las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán sabido que el año antepasado, en 2012, Harvard y MIT lanzaron esta nueva entidad llamada EDEX, como una plataforma de cursos en línea, pero altamente interactivos, de muy alta calidad y totalmente interactivos. Son modalidades de aprendizaje activo, pero utilizando plataformas en línea de muy alta calidad. Y ha dado lugar a estos, a los llamados MOOCs o cursos masivos, abiertos en línea. Y simplemente para decirles, los primeros cuatro cursos de la Escuela de Salud Pública solamente han tenido más de 175 mil alumnos de 109 países. Actualmente tenemos otros tres cursos en proceso. Entonces, el primer propósito de estas nuevas tecnologías, que era, si recuerdan, el otro gran elemento de oportunidad que tenemos, las nuevas tecnologías, es ampliar el acceso al conocimiento. Eso es un valor en sí mismo, poder garantizar acceso a tantas gentes. Pero hay un segundo, que es enriquecer la experiencia educativa presencial. Y aquí está el concepto del salón invertido, donde justo todo lo que es transmisión de información, lo colocamos en una plataforma en línea y aprovechamos el tiempo de salón de clases para una experiencia mucho más activa de trabajo en equipo, resolviendo casos, utilizando simulaciones. Ese es el concepto del salón invertido, donde invertimos el proceso. Y lo que antes se hacía fuera del salón de clases, que es la interacción, la resolución de problemas, ahora lo hacemos en el salón de clases. Y lo que antes se hacía en el salón de clases, que era la transmisión de información que se recibe pasivamente, ahora se hace, pero ya además sin lo pasivo, sino con plataformas en línea que permiten transmitir información de manera muy dinámica. Finalmente, el tercer uso de estas plataformas en línea masivas es servir como instrumento de vinculación global. Y yo veo un enorme futuro promisorio en el desarrollo de consorcios educativos. El convenio de colaboración que recientemente firmé con Mauricio Hernández, que vincula aún más al Instituto Nacional de Salud Pública de México y a la Escuela de Salud Pública de Harvard, es justamente un ejemplo muy promisorio del desarrollo de consorcios globales en materia educativa. Finalmente, el último elemento de la capacidad es obviamente los recursos financieros. Nuestro informe de Lancet descubrió una subinversión dramática. Menos del 2% de los recursos dedicados a la salud a nivel global se invierten en la educación de los profesionales de la salud. Y eso es algo que hay que resolver, porque ahí es donde está el futuro. Y ahí, con 2% de la inversión, no vamos a lograr los sistemas de salud de alto desempeño que queremos. Finalmente, la última C es la cultura, la cultura organizacional. Tenemos que valorar más la educación, sobre todo en instituciones académicas, donde lo que más se valora es la investigación. Hay un tema del lenguaje, tenemos que hablar de la educación como parte central de la misión, los valores que reflejamos, entender que la educación y la investigación van de la mano, las recompensas, el sistema de incentivos y recompensas, el reconocimiento y desde luego la identidad. En muchos lugares, por ejemplo, en la escuela que yo dirijo, la identidad de la gente, de los profesores, yo soy un investigador que hago algo de enseñanza. Tenemos que realmente crear la identidad como investigador-profesor, es decir, como parte de una identidad integrada. Finalmente, en la dimensión institucional, lo que queremos aspirar es a lo que yo le llamaría la congruencia entre la enseñanza y la investigación. Aplicar a la enseñanza los grandes valores que han guiado nuestros esfuerzos o la búsqueda de la excelencia en la investigación. Valores como la colaboración, que la investigación es cuestión de todos los días, y sin embargo la enseñanza todavía sigue siendo una cuestión solitaria de un profesor con un grupo de alumnos. Más enseñanza en equipo, revisión por pares, someter nuestros esfuerzos de enseñanza a esto que hacemos en la investigación, que es la revisión de pares, más evaluación, construir un cuerpo de conocimiento y hablar de educación basada en evidencias y desde luego la búsqueda de la excelencia. Y por eso yo felicito al Instituto Nacional de Salud Pública por este gran proyecto hacia la excelencia educativa que se está lanzando. Creo que será un ejemplo más del trabajo pionero que el Instituto Nacional de Salud Pública ha venido desarrollando en sus 27 años. Es un cumpleaños digno de celebrar y qué mejor manera que hacerlo con esta visión de un camino hacia la excelencia educativa. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, les deseo todo lo mejor.